Punto sexto del orden del día. Ordenar la apertura de información pública del avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Para su presentación, señora Vidal. Sí, buenos días. Tal y como recoge el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la elaboración del avance es un documento obligatorio para todos los instrumentos que están sometidos a evaluación ambiental. Y, además, tendrá la consideración de documento de inicio a efectos de fase de consultas previas y elaboración del documento de referencia. Hoy sometemos a aprobación de este pleno la apertura del periodo de exposición o de información pública, que entendemos que es preceptivo y, además, al ser previo a la aprobación inicial, creemos que debe ser este órgano quien apruebe este periodo de exposición, porque la relevancia política de este documento, que va a tener objetivos y propuestas muy importantes para la ciudad y para el futuro de esta ciudad, creemos que es el órgano adecuado. Aún así, en su momento, el Grupo Municipal Socialista lo cuestionó. Nosotros creemos, señor Izquierdo, que debe de ser el pleno el que lo tiene que aprobar. Con la exposición pública del avance, los ciudadanos, la ciudad, los colectivos, los agentes sociales podrán aproximarse a lo que pueda ser el Valladolid del futuro, a lo que pueda ser el documento del plan general. Y, desde luego, lo que pretendemos todos es generar un debate público, generar sugerencias, propuestas, alegaciones para que, entre todos, podamos conformar un buen documento, un buen plan. En definitiva, una planificación, una ordenación y una regulación del espacio del término municipal de Valladolid, en el que todos estemos prácticamente de acuerdo. Se trata –y esto lo digo sobre todo por las declaraciones que han hecho en estos últimos días el Grupo Municipal Izquierda Unida –de un documento abierto. Repito que va a generar el debate y que no hay ninguna decisión tomada. Por tanto, va a servir para tomar decisiones posteriores. Entonces, creo que, por lealtad institucional, ustedes, antes de criticar, debieran proponerlo y ver si se estima o no se estima, pero en el momento oportuno, no previamente y criticando algo que todavía no está decidido, porque contiene simplemente ideas generales. Y critican ustedes también la presentación de varias alternativas de ordenación e inciden en que se tratan de varias alternativas de un mismo modelo. Pues bien, nosotros, señor Sarabia, pretendemos que surjan las estrategias de ordenación urbana sobre este modelo. Pero lo que usted no puede obviar es que la ciudad ya existe. Nosotros no partimos de un plano en blanco. La ciudad existe y, por tanto, tenemos que contar con ello. Y para ello, nuestro objetivo primordial es fomentar la calidad urbana y el perfil instrumental al que aspira este plan general. De estas cuatro alternativas en las que usted dice que no solo no se mejora, sino que es un modelo antiguo y que no hace más que ahondar en el modelo del año 2003. Pues mire, señor Sarabia, yo no entiendo su discurso y lo voy a decir por qué. Usted, y me remito a la nota de prensa que han enviado ustedes y a las declaraciones en prensa, ustedes se niegan, o eso he entendido yo, o niegan la posibilidad del crecimiento de la ciudad. Dígame usted, yo le pregunto y le ruego que me conteste, cómo se puede hacer o generar un modelo nuevo de ciudad si usted niega el crecimiento de la ciudad para los próximos 20 años. Y es más, ha citado usted antes aquí a Víctor Gómez Pín, filósofo catalán, que supongo que será ávido lector de sus tesis y sabrá que escribió sobre el orden aristotélico, pues yo le diría que se aplicara aquello que decía Aristóteles de que no se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Y le voy a decir por qué. Ustedes han criticado lo que le digo del crecimiento de la ciudad, la clasificación, desclasificación de suelos. Y usted, en el año 93, que quiero recordar en este salón de plenos, que usted fue colaborador y redactor del plan general del año 96, por tanto, participó activamente y que, por otro lado, fue bajo adjudicación directa a usted y al departamento de la universidad, no hubo un concurso previo, pues usted decía en aquel año, y le voy a leer un pequeño extracto, que la postura más coherente sería, en principio, plantear un crecimiento de cero del suelo residencial, más aún desprogramar sectores no puestos en marcha. Hay razones, sin embargo, para operar de forma diferente. La estimación de las necesidades, el margen de remanentes, etcétera. Se impone, decía usted en aquel momento, una medida prudente, no al crecimiento cero, manteniendo en líneas generales las propuestas del plan vigente, aunque no fuesen de fácil justificación. La idea de potenciar el este exige no renunciar a los crecimientos. Por tanto, espero que recapacite, que nos dé su apoyo y que podamos debatir en el momento oportuno todo aquello que quieran ustedes presentar. Muchas gracias, señor Sarabia. Bueno, reconozco que me ha hecho un lío. No era lo que tenía previsto. Pero bueno, vamos a ver. Me pasa muchas veces. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos cinco minutos para tratar de un documento que establece las líneas principales de la ciudad futura. Y realmente es un poco complicado. Por eso digo que me ha descolocado, porque está hablando del contenido. Y yo no iba a hablar del contenido, pero ahora mismo hablamos del contenido, incluso del año 93, que le recuerdo que han pasado 7, 10, 17, 19 años. Caramba. Bueno, vamos a ver. Qué jóvenes éramos. A ver, queremos manifestar lo siguiente. Nos parece que lo que estamos aprobando aquí ahora es someter a exposición pública el documento que se ha presentado, que se llama Avance. Eso es lo que estamos aprobando. Vale. Entonces, nosotros creemos que hay cuatro problemas para que se someta a exposición pública ese documento. Primer problema. No se ha dado tiempo suficiente, no hemos tenido tiempo suficiente para conocer y estudiar en detalle el contenido para la adecuación del trabajo, para ver la adecuación del trabajo a lo que está previsto. Es decir, el tiempo ha sido escasísimo para ver si es un documento adecuado. En segundo lugar, es más, perdón, ni siquiera hemos visto los 18 documentos que se acompañan. Es que ayer no estaba en secretaría. Ahora me dirán que sí, pero no estaba la caja. Y entonces no hemos podido consultar ni el conjunto del documento que se presenta. Ni siquiera eso hemos visto. Segundo, el informe técnico que dice que adelante con esta exposición habla del cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas, pero no basta. El trabajo que se está haciendo es fruto de ese pliego de prescripciones técnicas, pero también de un programa de trabajo y de una propuesta metodológica. Propuesta metodológica de octubre de 2011, que es por lo que se dio el trabajo a ese equipo. Tienen que cumplirla y hay que ver si se cumple. Y programa de trabajo que se presentó en abril de 2012, que hay que ver si se cumple. Y eso no está analizado. Y eso creemos que no se puede someter a la exposición a algo que no se ha visto si cumple lo que tiene que cumplir. Tercero, el documento tiene que tratar de los temas propios de la ciudad y de esos temas dar una propuesta y plantear alternativas u opciones. Entonces, hay muchos temas críticos esenciales de los que el documento no dice nada. Por ejemplo, voy a poner uno por no hablar demasiado, de vivienda. De vivienda dice, uff, qué cosa más complicada es esta. No dice más. Si quiere, eso lo tengo más o menos analizado, si quiere entramos en ello. Y entonces, como no lo dice, no se puede someter a avance a una cosa que no avanza. Y luego, además, tiene que dar alternativas. Y de lo único que da alternativas es de suelo. De si más o menos suelo urbanizable o menos. Pero de lo demás no da alternativas. ¿Qué alternativas da de movilidad? Dice, por aquí. No da alternativas, por decir otro tema, de movilidad, de trabajo, de muchísimos de los temas propios del urbanismo, no da alternativas. Solo de suelo. Que son alternativas, en nuestra opinión, falaces, pero que no íbamos a hablar del contenido. Y luego, cuarto, el cuarto punto es, porque no establece, ni prevé, ni ha hecho, ni dice cómo va a ser, cómo va a ser la participación pública y la relación con la comunidad urbana, con el Alfoz. Eso es esencial. Eso lo decimos, nos parece que es, la participación pública es crítica, fundamental, y ni se ha hecho nada hasta ahora. Es decir, la participación viene, como siempre, detrás y no antes. Y no se ha hecho y no está previsto, no dice nada de cómo va a ser la participación. ¿Qué pone? Se expone, se presentan sugerencias y a correr. Y además, incluso, como han hecho tantas veces, que ni siquiera se contestan las sugerencias, ni siquiera se dice gracias por haber presentado una sugerencia. Como sabe, lo hemos hablado en el Consejo de Gerencia. Entonces, porque no ha habido tiempo, porque no se sabe si cumple la propuesta metodológica y la de trabajo, porque no se dice nada de la participación y la relación con la comunidad urbana, y porque no trata temas críticos, no es coherente con su propio diagnóstico y no presenta alternativas más que en un solo aspecto, por eso nos parece que no debería someterse a exposición pública todavía ese documento. Y luego ya me quedan unos segundillos. Vamos a ver. Ha dicho que la ciudad ya existe, de acuerdo, que además nos gusta. Vale, no sigo. Que negamos la posibilidad de crecimiento. Y habla de Aristóteles, de que, ah, no, Aristóteles era porque decimos que sí, que no. No decimos que sí, que no. A ver si consigo explicar, aunque sale el contenido. Ya se me ha ido, ¿eh? Pero bueno, primero, el plan de 1993, 97, 98, todos estos tienen varias fechas, no fue por adjudicación directa. Este plan se hizo con un acuerdo con la Universidad de Valladolid. Y dentro de la Universidad de Valladolid iba yo, en el equipo de la Universidad de Valladolid. Entonces, es así como se hizo ese plan. No, pero no es adjudicación directa, es un convenio con la Universidad de Valladolid. Y lo que planteábamos era, precisamente, en eso que ha leído, lo que decíamos era, crecimiento cero no, sino un crecimiento razonable. Lo que hizo el plan del 97 respecto al anterior, al del 84, fue reducir el suelo urbanizable. Cuando quiera lo vemos. Reducir el suelo urbanizable, pero dejando alguno. Y lo que decimos nosotros ahora no es crecimiento cero, que lo podríamos decir, pero no lo decimos. Lo que decimos es que solo con los suelos que hay, las áreas de suelo urbanizable, perdón, suelo urbano no consolidado, hay sitio para 13.000 viviendas. 13.000 viviendas solo con el suelo urbano. Y decimos que se puede mantener suelo urbanizable el existente, el que está aprobado en los planes parciales, que hay una capacidad enorme. Eso es lo que decimos. Y claro, decir que eso es de crecimiento es un poco fuerte. Entonces, lo que planteamos, realmente podía no serlo, porque las cosas evolucionan, pero es exactamente lo mismo que decíamos en el 93. Fíjese qué suerte. Hasta me da un poco de lástima, porque en eso creo que nos hemos mantenido bastante coherentes. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Sarabia. Por el Grupo Socialista, señor Izquierdo. Sí, muy buenos días y muchas gracias, señor alcalde. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría empezar haciendo una reflexión sobre el debate de este asunto. La hacía someramente también el señor Sarabia. Y yo creo que, bueno, la señora Vidal ha dicho aquí, ha empezado diciendo en primer lugar que yo había cuestionado si esto tenía que venir al pleno o tenía que ser una decisión de otro órgano. Es verdad que yo formule la pregunta en comisión, no planteé las cosas claras, sí que dije que había habido supuestos en los que, es más, por aseverar que tenía que venir al pleno, hemos tratado aquí un avance del área homogénea 12 y, por tanto, encajaba perfectamente. Pero fíjese, le digo una cosa más, que es importante, porque esta está en el reglamento. Incluso a mí me permite hasta cuestionar la validez del acuerdo que hoy se tome aquí. O sea, por lo menos que hagamos esta reflexión. Porque tenemos un artículo en el reglamento, que es el 67.4, que habla del objeto de facilitar el debate sobre las decisiones estratégicas y de gran importancia, se dedicarán plenos extraordinarios con único asunto en el orden del día a la aprobación anual de los presupuestos y a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana cuando se produzca. Y este es un pleno extraordinario, pero es un pleno extraordinario con muchos más asuntos. Entonces, yo creo que primero hagamos esa reflexión sobre si esta es la manera. Y, por cierto, esto se lo he comentado a su director de área y veo que o no le ha dicho nada o no han reflexionado sobre la cuestión o la respuesta que han dicho es, bueno, vamos a ver si pasamos este toro sin que nos enteremos. Segunda cuestión en cuanto a lo que habla el reglamento, ¿no?, facilitar debate de decisiones estratégicas. Pues tenemos cinco minutos exiguos para debatir de decisiones estratégicas. Yo, señor alcalde, le pediría que nos dejara un segundo turno por otros cinco minutos, habida cuenta de que hoy tiene tiempo de sobra para dar la rueda de prensa, porque en el orden del día vamos de tiempo sobrados y no hay ningún problema en ese sentido. Y, por tanto, sí que le pediría enanas a contribuir al debate que nos facilitara ese tiempo. Bueno, dicho esta cuestión, señora Vidal, yo creo que, y señor alcalde, creo que un debate de estas características no se puede hablar de participación cuando todo esto se resume a una reunión de los grupos políticos, después de mucho insistir por nuestra parte, con el equipo redactor, en el que tomaron notas de nuestras propuestas como un auténtico frontón sin ninguna respuesta ni nada, ninguna reflexión, ni se ha dicho qué parecían nuestras reflexiones, ni nuestras propuestas, ni por usted ni por el equipo redactor. Y entregarnos el CD del avance, escuetamente lo que es el documento de síntesis, porque hay efectivamente 18 tomos, creo, de los que nos ha facilitado la documentación, cinco minutos antes de dárselo al Consejo Social. A mí me parece que lo mínimo, señora Vidal, es que hubiéramos tenido una reunión con el equipo redactor previa, todos los grupos, que se nos hubiera planteado una exposición del trabajo, con un PowerPoint o son él, como le hubiera dado la gana, pero que nos hubieran contado realmente el contenido del avance y poder hacer alguna reflexión, al menos con los grupos políticos. Usted aquel día solo tenía mucha prisa porque yo llegara a la hora a la reunión para darme el CD y marcharse corriendo a la reunión del Consejo Social de la Ciudad. Y esa no es manera de contribuir al debate ni de participar. No, no se reía, señora Vidal, porque son así las cosas, son así. Recordará que usted me dio el CD de pie allí saliendo ya del despacho. Llegué cinco minutos tarde, señora Vidal, o sea, que fíjese el tiempo tan tarde que llegué. Bueno, yo creo que, dicho todo esto, conviene que hagamos una reflexión también sobre el documento, evidentemente. Y el documento, pues yo creo que, primero, ¿por qué se revisa el plan general ahora, cuando hace cuatro años veníamos insistentemente reclamándolo desde nuestro grupo por distintas razones? Pues para mí solo hay dos motivaciones. Una, que es la nueva legislación urbanística, que cercena la posibilidad de desarrollo de las horas homogéneas y hay que buscarle alguna salida por parte del equipo de gobiernos, es uno de los objetivos. Y otro es la sentencia de febrero de 2011 que anula artículos y planos del plan general por manipulación. Porque, después del debate que tuvimos en el siguiente pleno, aquella sentencia fue cuando la alcalde anunció que se revisaría el plan general. No la revisión de oficio que pide la sentencia, sino la revisión ordinaria del plan general para ver si debemos de cambiar nuestro modelo territorial, que es para lo que sirven las revisiones de planteamiento. Claro, porque yo la reflexión que hago también es, ¿ha habido algún cambio de postura en el modelo por parte del Partido Popular? Pues a mí me parece que no, porque en el último pleno se ha traído aquí, aprobación inicial o aprobación del avance, no recuerdo exactamente, un área homogénea más, un pleno antes de someterse a consideración el avance. No pueden esperar y englobarlo todo en el mismo paquete y debatirlo todo conjuntamente. Eso ya da clara muestra de cuál es la intención que ustedes tienen. Salvar al máximo las áreas homogéneas. Esa es la intención del Partido Popular. Perseverar en ese modelo urbanístico desastroso de liberalización de suelo, que es el que nos ha llevado a la situación económica que estamos en este momento. Con los bancos necesitando un rescate financiero de primera magnitud de miles de millones de euros a cuenta de la cantidad de préstamos no hipotecarios de las casas, que también algunos, pero sobre todo de los patatales que se han pagado a precio de oro en base a expectativas urbanísticas en muchos municipios. Y este es ejemplo señero, porque este es uno de los planes generales de toda España, donde el suelo urbanizable es absolutamente todo, menos el pinar, obviamente. Ya solo faltaría que el pinar fuera suelo urbanizable también. Es decir, no hay una reflexión sobre si ese es un modelo adecuado, sobre cómo debe de ser la ciudad que queremos. No hay ningún cambio de postura por parte del Partido Popular y, es más, las cuatro alternativas que se plantean solo tienen un objetivo. Es verdad que podría haber muchas alternativas, pero solo hay un objetivo. Hablar de cuántas horas homogéneas va a haber. No se habla de si la ciudad tiene que crecer de manera continua o no, cuál tiene que ser la densidad de crecimiento. No se habla de otros parámetros de carácter urbanístico que son determinantes del modelo de ciudad. De eso no se habla absolutamente nada. Solo se habla de ver un modelo de crecimiento hacia el este, con Valdechivillas incluido, para viviendas. Un modelo innovador, al gusto del señor Rubio, por el oeste, con suelo industrial de muy difícil acceso. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y, al final, haremos un totum revolutum. Ya le buscaremos la vestimenta en el que todas las áreas homogéneas tendrán cabida en el plan general que ustedes traerán aprobación inicial. No me cabe la menor duda. Porque, claro, es que parece y seguramente en aquel momento nos vendrán con frases similares a las del señor Montoro y nos dirán que lo que hay es un retraimiento de la expectativa de desarrollo de las áreas homogéneas, pero eso sí, todas las áreas homogéneas adelante. Ya verán cómo la aprobación inicial contempla todas las áreas homogéneas que están contempladas en este momento. Voy concluyendo, señor alcalde. Y, por tanto, veremos cómo el modelo va a ser el mismo prácticamente que el que tenemos en el actual plan general. A mí me gustaría, para concluir, enunciar algunas cosas que sí que le dijimos al equipo redactor de cuál es nuestro modelo de ciudad y que no se han contestado en ninguna ocasión. Mire, nosotros pensamos que la ciudad, para ser sostenible, en primer lugar, tiene que ser sostenible económicamente. Y ustedes van a un modelo en el que, como aquí quien arriesga el dinero son los promotores, nos han dicho muchas veces, no importa si después hay que pagar autobuses, mantener jardines, poner policías... Señor Izquierdo, por segunda vez le ruego concluyendo. Voy concluyendo, señor alcalde. Y, por tanto, eso es sobre lo que tenemos que debatir. ¿Cómo tiene que ser nuestra ciudad? Con arreglo al número de habitantes que tenemos y al escenario demográfico que tenemos en los próximos años. Enuncio brevemente los planteamientos. Nosotros hemos dicho siempre que la ciudad tiene que crecer dentro de las rondas y hay suelo para 40.000 viviendas, es decir, hay para 20 años o más probablemente y es suelo suficiente. Creemos que la trama urbana tiene que ser continua y con una densidad suficiente para garantizar el desarrollo de la actividad comercial, entre otras cosas. Creemos que tiene que haber en los nuevos desarrollos, cuando se lleve a cabo alguno, al menos un 50% de vivienda protegida. Creemos claramente en la renovación del tejido urbano y en algunas ordenanzas, que eso sí que es importante, de eficiencia energética y de ahorro de consumo del agua. Y en algunas cuestiones ya hemos hablado de ese tema. Creemos que el plan general tiene que fijar unos criterios mínimos para los proyectos de urbanización, para que no tengamos que ir a pagar después los contenedores oterrados, entre otras muchas cosas. Y en lo que más de acuerdo podemos estar con lo que se está planteando el avance en este momento es el tratamiento del centro histórico. Ahí sí que creo que puede haber puntos de acuerdo, como ya hemos tenido en el pasado pleno también con esa modificación del centro del centro. Y puntos de recarga de coche eléctrico también en las ordenanzas de edificación. A eso también debe contribuir el plan general. Básicamente, ese es el enunciado. Y en cuanto a la gestión, y ya concluyo, señor alcalde, concluyo con esto. En cuanto a la gestión, seguimos insistiendo en que el urbanismo se puede hacer desde lo público. Podríamos habernos ahorrado un millón o 800.000 euros que nos cuesta el plan general, mientras los funcionarios municipales se van a quedar este año sin su paga extraordinaria. Fíjese, vamos a... Señor Izquierdo, ha concluido su tiempo. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Vidal. Sí, gracias. Bueno, pues por parte, señor Sarabia. En primer lugar, decía usted que no podía aprobarlo porque el tiempo era escaso o ha sido escaso. Hombre, yo creo que es que es ahora, cuando ustedes tienen que entrar a analizarlo en profundidad y es cuando nos tenemos que sentar a hablarlo y a ver en qué puntos podemos llegar a un acuerdo y en cuáles no, porque cada uno efectivamente tendrá su ideología y su visión del urbanismo de la ciudad. Respecto a los 19 tomos, no, no están los 19 tomos en secretaría. En secretaría está el tomo 19, que es el que se somete a aprobación hoy para sacar la información pública. No se preocupe usted que el resto de los tomos los publicaremos en la página web del ayuntamiento, pero eso no está sometido a información pública. Eso es a efectos meramente informativos. Respecto del informe técnico, pues hombre, yo no creo que no debemos de criticar el informe que ha suscrito un técnico municipal de valía reconocida por todos ustedes. Además, por lo tanto, yo creo que él, bajo su responsabilidad, está cumpliendo y está haciendo cumplir el pliego de prescripciones del contrato de adjudicación del plan y, sobre todo, con la metodología que le veo yo a usted muy preocupado con el programa de trabajo y la metodología del cumplimiento por parte del equipo redactor. No sé si a usted le han sometido al mismo seguimiento en el plan general de Burgos, en el cual usted también participa en el catálogo de patrimonio histórico. Y en cuanto a las alternativas de la ciudad, que dice usted que no decimos nada en aspectos residenciales, pues hombre, yo creo que sí que se recoge el principio de sostenibilidad más básico que usted sabe que está reconocido internacionalmente y que no es otro que reformar o regenerar estructuralmente la ciudad y hacerlo barrio a barrio. Y yo creo que en eso estaremos los tres grupos totalmente de acuerdo. Por último, decirle que se han mantenido reuniones con la comunidad urbana, previamente el equipo redactor con el concejal responsable y el gerente de la Cuba, y después el equipo redactor ha asistido a todas las reuniones y a las comisiones que se han celebrado en el seno de la comunidad urbana. Por tanto, se está trabajando codo con codo el equipo redactor con este órgano. Y ahora voy con usted, señor Izquierdo. Usted comienza haciendo una reflexión sobre la necesidad de traerlo a este pleno. Bueno, esto fue estudiado por el gerente, como bien sabe usted, fue consultado con el secretario y, desde luego, para nosotros, dada la relevancia política, nos parecía importante someterlo a aprobación de este pleno. Lo que no le voy a tolerar a usted es lo que ha dicho de la entrega del CD previo al Consejo Social. Primero, que usted llegó media hora tarde. En segundo lugar, yo les llamé para tener la deferencia y darles el CD previo al Consejo Social. Y, en tercer lugar, Javier, les dije que, si querían, como yo tenía que venir al Consejo Social, si querían, nos sentábamos a verlo y hablarlo cuando pudiéramos todos. Desde luego, eso lo dije. Usted y no sé si el señor Sarabia pasó al despacho del gerente y nosotros nos vinimos aquí. En cualquier caso, no voy a entrar en debates estériles porque yo creo que aquí hay cosas mucho más importantes que esas. Bueno, usted critica y achaca al Partido Popular, como no, la desastrosa situación actual de los bancos, de las cajas de ahorros y, por supuesto, del mercado inmobiliario. Claro, todo parte de aquella famosa ley, ¿verdad?, que desclasifica todo ese suelo. Pues es bastante más que discutible, señor Izquierdo. Pero, en cualquier caso, creo que de todos los puntos que ha mencionado usted, que cree que debieran de ser fundamentales en el nuevo plan general, estamos de acuerdo en bastantes de ellos. Ahora, lo que yo no entiendo, y para usted también es aplicable aquello que decía Aristóteles, porque no entiendo por qué hace usted tanto hincapié en la ciudad de Valladolid respecto a no traspasar las rondas, cuando usted, cuando estaba de director de ordenación general del territorio en la comunidad de Asturias, aprobó o pasó por la cuota estando usted presente en esa cuota. Y creo recordar que incluso la presidía usted porque la viceconsejera no estaba. Permitieron en el plan general de ordenación urbana de Gijón tras pasar la Ronda Sur por primera vez que aquello fue defendido con uñas y dientes por el Gobierno socialista del Gobierno de Asturias. Por tanto, yo creo, sí que les voy a rogar y que quede bien claro que este es un documento de inicio, que vamos a trabajar, que apartemos todas las consideraciones que puedan enturbiarlo y que vamos a sentarnos para ver a qué punto podemos llegar de encuentro entre todos. Gracias. Muchas gracias. Se somete a votación el punto sexto del orden del día, que no es el debate del plan general, que tendrá pleno extraordinario como marca el reglamento, sino simplemente el ordenar la apertura de información pública y, por lo tanto, la remisión al boletín oficial de Castilla y León de la revisión del plan general de ordenación urbana de Valladolid. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Se aprueba con 17 votos a favor, 3 votos en contra y 9 abstenciones.